¿Usted qué piensa si usted llega a ver una casa de la noche a la mañana, se ve rodeada de puras moscas alrededor de la casa, la casa con mucha basura, desordenada? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué pensarían? ¿Mataron al vecino? ¿O qué harían ustedes? ¿Llamarían a la policía? ¿O se entrarían a la fuerza? Porque al ver este video, parece como si hubiera alguien muerto allá. Se ve alrededor. Se ve que mucho tiempo no han recogido el correo. Se ve que mucho tiempo no han recogido el correo. Las ventanas están llenas de millones de moscas. Ahí algo está sucediendo.